la última fue en un taxi en un taxi te refieres por el taxista y que me perdonen porque vamos a ver esto no quiere decir que porque haya porque haber porque uno haya violado no quiere decir que los taxistas violen vale es que lo digo porque hay gente que empiezan a juzgar de que sí vale porque también él si nos ponemos así pues también los camareros yo que sé cualquier profesión vale no voy a ponerme aquí vale pero la última fuente así y qué sucedió exactamente nos puedes comentar qué pasó ese día cómo sucedió qué fue lo que lo que sucedió en resumen fue me estuvo llevando vueltas por todo madrid y dije qué raro que no que de vueltas tal y cual que raro por estas calles que me lleve me paró cerca de mi casa yo intenté yo intenté abrir no podía y la culpa fue mía porque no fui atrás a ver a ver a ver culpa mía no fue lo que me refiero que culpa mía cuando digo culpa mía es por ejemplo el no haber tomado la medida porque era ya de noche vale de ir atrás como mujer tenía que haber ido atrás tomar esa medida aparte que él no tenía que haber cometido ese delito no sé si me estoy explicando sí 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 me quedé en blanco lo poco que recuerdo es que es que qué fue qué sucedió se abalanzó de manera violenta sobre sobre ti o qué fue lo que lo que pasó sí y no se ha denunciado o sea no se ha denunciado y en vez de irme a una comisaría o al hospital me vine a mi casa y me duché y no se ha denunciado es que prefiero no hablar es más tengo amigos que trabajan tengo amigos y amigas que trabajan en el taxi y lo siento y lo siento por ellos pero a ver ellos no tienen culpa ellos no tienen culpa que tengan compañeros que cometan este tipo de delito porque es un delito lo que ha hecho cada uno es responsable de lo que hace cuando saliste del taxi y te dirigiste hacia tu casa ¿qué emociones tenías Charo? que se pudriera que se estrellara y eres un un hijo puedes decirlo si quieres no tienes por qué encontrarte mal por decir esas palabras siéntete libre para decir todas las palabras que quieras eres un hijo de puta no te da derecho a esto o sea te estás cargando tu propio gremio o sea te estás cargando a tus compañeros y compañeras que se están ganando el pan día a día y que hagas este tipo de cosas no pero vamos que lo que yo sentí en ese momento mucha rabia que se muriera mucho odio mucho rencor o sea venía de pasármelo bien y me llevo esto o sea como fue una una bofetada por decir otras cosas una bofetada muy fuerte muy fuerte y a esa noche o al día siguiente que emociones tenías relacionadas con esto las mismas y sintiéndome culpable por haberme ido adelante y decir no vuelvo a montar más entasi lo que comentas también lo hemos visto bastante en calma al mar en el centro de psicología las chicas y las mujeres que han sido violadas en muchas ocasiones piensan que han tenido la culpa o la responsabilidad por diversos motivos tú dices me sentía culpable por haber ido adelante hay alguna chica que hemos tratado en consulta que dice no tendría que haber ido por esa calle o no tendría que haber llevado este tipo de ropa o no le tendría que haber dicho esta palabra concreta porque le pudo haber dado a entender que yo quería algo y no lo quería entonces es como si la mente de las chicas que han sido violadas generara pensamientos de culpa asociados con que han hecho algo mal cuando realmente el problema parte del 100% del violador de la persona que comete un delito y en tu caso esos pensamientos están relacionados con no tendría que haberme sentado delante tendría que haber ido en el taxi detrás y también porque yo tengo un amigo mío muy amigo mío que él es taxista y también me arrepentí de que porque no me fui antes con él todo eso culpándome y todavía me sigo culpando lo que quiero decir es que la persona que ha sido violada la primera vez tiene tendencia a que la vuelvan a violar otra vez como el que ha recibido bullying o ha recibido pues cualquier tipo de situaciones de estas o malos tratos etcétera Nos has hablado hasta ahora de una situación en la que un amigo de tus padres te violó entre los 11 años y los 14 15 años dices que has estado entre los 15 años y también de esta situación que sucedió hace unos meses aparte de estas dos situaciones ¿has tenido algún otro tipo de tocamientos o violaciones por otra persona? En Oporto En Oporto fui con una amiga mía